presentamos otra emisión más de burgos music de orienta mi canal tu canal y el canal de todos como trabajar hay que sacar el agua para que pueda hoy porque no lo llamó por hoy vinimos el lunes martes y el miércoles y viernes lo que pasa es que oiga ustedes quieren entender oiga que lo que está sucediendo es que esto no lo puede hacer que esto no puede tener de arena y Y es en un pozo que estamos trabajando, porque usted da un brocalo, usted da dos baladas, o dos picos, ¿sabe cómo estamos haciendo? Es con una coja, de tan dura que abajo, con una coja, de tirura, mire, es con una coja. Entonces... No, ya no estamos trabajando. Este es el proyecto de Coproagro, donde está la toma ubicada, donde está ubicada la toma, donde se le va a suplir agua a todas las comunidades aledañas a este proyecto de agua. ¿Tú no lo sabes? Un metro más de Navarro. ¿No me discuta a mí con un metro más de Navarro? Un metro más de Navarro. ¿No me decida a mí con esa? Un metro más de Navarro. Y haciendo... ...hoyando a... ¿A quién tú vas a un metro? No, eso es vara. Un metro. Un metro. Un metro. Ya la vara está haciendo que pasar. La vara es la que nos estamos pidiendo. Una hora más de Navarro. Ya está. Ahora en el campo te vendes metro. Antes de venir a Tarea, el campo te vendes metro y ya no. Altando el metro. No te dispares, no. No te dispares, no. No te dispares, no. No te dispares, no te dispares, no te dispares, no te dispares, no te dispares. Vamos a ver si... Eso tiene unos tres metros pico. Porque hay una comunidad, se comienza a ser seis. Y sus ladrillos, yo no puedo dar los ladrillos que están ahí. Porque de arriba, mira. Eso está dedicando arriba. Cuando ese proyecto se lo ponen así, esa cosa se va a dedicar como se dedican todos los cercanos. Esa tiene que estar ahí arriba y moveriza. A eso hay que hacer una preparación ahí. Una preparación. Para que combine con los ladrillos que están ahí debajo. ¿Qué tal? Que hay que poner a tu lado, y arriba. Entonces se van a ponerle una habana de cloro. Y en esta, esa porquería no sirve. Mira, que se que hay. Fíjate tu guardia de que hay. Si. 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 Un refuerzo necesita ahí. Si. Un refuerzo necesita ahí. Si. Si. El ingeniero, el ingeniero que trae el aparato. Si. 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 No, todavía no está terminado. Porque eso no se hace así. ¿Qué aparato se quiere que me pegajen? Ahora dime tú. ¿Qué es el aparato? Todo trabajo que se comienza de arriba. Debe ser muy bien hecho. Si yo fuera. Fócame ya, ve. Si yo fuera. Si yo fuera. Eso. Eso está como fuera que el muchacho. Tú no hubieras hecho nada. 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 Déjeme ir contigo. Una cosa que no me está gustando. ¿Usted sabe por qué? No me está gustando la tuya. No me está gustando la tuya. No prueban la tuya. Oiga por qué. Oiga. Oiga lo que sucede. Hasta que nosotros no sabemos de ese cacajo que hay ahí. Quiere baile meterlo para atrás. Porque tiene que entender. Porque tiene que pensar. Porque no somos robosos. Porque no somos robosos. Porque no somos robosos. ¿Entiendes? Lo que yo te enseñé. Hasta que no se haga de ese cacajo. 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 ¿Qué máquina va a meter? ¿Qué camión hacemos? Esta tierra va. ¿Eh? Dime tú. Sí. Por lo que veo necesita un refuerzo ahí. Hay que pintarle toda esa tierra y ponerle el blog, toda esa red de todo. ¿Ves? ¿Ves? Porque es un trabajo que no es para los días. Es un trabajo que debe ser. Sí, sí. Por muchos años. O de por vida. ¿Entiendes? Claro, claro. Estamos haciendo una cosa para mañana. Eso es un patrimonio. Un patrimonio. De todos. Las generaciones. Cantando. Por lo menos, por lo menos. Un millón, trescientos, cincuenta mil pesos. Nos procede a un trabajo chavocano. Hemos presentado la emisión Burgos Music de Orienta. Mi canal, tu canal y el canal de todos. Por su sintonía y por el favor de su amable compañía. Solo nos queda decirle gracias y que Dios le bendiga a todos. Hoy, mañana y siempre. Adiós, adiós. Adiós, adiós.